a todos los niños de primaria, entonces esto nos da una idea del tipo de excesos que sigue habiendo en la política mexicana y que tenemos que modificar. También ahí veíamos la plantura de los cursos de verano que realizamos durante el mes de julio básicamente, de abuelo. La verdad es que nos hemos dicho que es muy agradecido a la gente por haber participado ahí. Se puede ver claramente como cada vez más gente se está dando a aplicar a las personas que o te apoyaron en la campaña o están en sus partidos, o te inscribes. Yo lo que digo es que mucha gente, la gente más que me desgraciadamente, hay muchos que no se inscriben en la historia, 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 le dejamos también a los niños que faltan, pero no estamos insistiendo ni siquiera la... Noche, solo por la casa de José. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dura? Con todos los niños, con todas las... ¿Por qué? Voy a llegar a la gana. Bienvenidos a la isla, un lugar en donde no todo será lo que parece. Día uno. Un grupo de confusantes son abandonados en una región. Hay claves. Día dos. Los participantes deberán de sobrevivir a condiciones adversas a sus propios médicos. Día tres. ¿Qué pasa? Dios nos ha sonreído por... ¿Qué pasa? Sobre todo de las más necesitadas en comunidades como Viboritas, como Boca Negra, como Casas Coloradas, que este tipo de apoyos sí hacen una diferencia en la economía familiar y que es el tema que nosotros estamos promoviendo. Hay muchos padres de familia que me dicen, yo no voy a inscribir a los hijos porque no tenía para la inscripción, los 200 pesos de la inscripción, los 300 pesos de la inscripción, los 100 pesos de los útiles escolares. Entonces, si nosotros podemos ayudar a que los niños no abandonen el camino, la vista de la educación, con ningún servicio lo vamos a estar haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!